Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda con muchísimo gusto a su amiga Anaísa. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo esta tarde con toda esta bonita audiencia de Valora. Y bueno, qué mejor compartir este espacio con una de mis mejores amigas y compañeras de aquí de Valora. Hola, Salinda, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, Ani. Gracias por volver. ¡Ay, sí! Ya le extrañamos. Ya quería volver. Sí, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecida por todas sus atenciones, todas sus condolencias, todo el apoyo que hemos tenido hacia parte de mi familia y hacia mi persona. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Eso se guarda aquí en el Cora. Y pues bueno, a seguir y seguir compartiendo lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona. Y pues bueno, ustedes son mi fortaleza, mi gasolina para seguir echándole ganas. Y muchísimas gracias. Ay, Ani, qué bueno. Pues aquí estamos en un tema súper bonito. La verdad es que este tema me mueve mucho porque sabemos que nada en esta vida es casualidad. Siempre, 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 todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, aunque hay veces que no lo podemos ver, no lo podemos dimensionar, Dios está siempre con nosotros. Y vamos a hablar de las diosidencias tan maravillosas que nos van sucediendo día a día, que tal vez en algún momento decimos, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Por qué? Pero alguien está ahí, ¿no? Alguien siempre está respaldándonos. Alguien siempre está ahí cuidándonos. Y qué más grande que Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces, por eso hoy queremos abrir así nuestro corazón y platicarles cómo las diosidencias han estado presentes en nuestra vida y de qué manera nosotros podemos observar nuestra vida diaria como ese milagro. Como que el milagro no es nada más que alguien se alivie de una enfermedad, ¿no? O que yo me gane la lotería o que en mi trabajo me ascienda, ¿no? O sea, sino en el día a día, ¿cómo nos está Dios mostrando que está presente con nosotros? Sí, así es. Y bien comentas, las diosidencias son cosa maravillosa, que es como ese cariño que Dios nos da de, ¡Ey, aquí estoy! No te dejo solo, no te suelto, ¿sabes? Pero para eso hay que tener como esa conciencia, como ese despertar espiritual para poder entender y poder verlo. Porque si no tenemos esa conciencia, si no tenemos ese despertar espiritual, muy difícilmente vamos a poder ver pues esas diosidencias, esos regalos que la vida, Dios, no los está poniendo. Bien comentas, es algo maravilloso. O sea, cuando estamos en alguna situación y suceden acontecimientos, aparecen personas que te hacen el camino más ligero, te lo hacen más llevadero y te sientes sostenida. Y dices, no inventes esta situación tan pesada, tan dura, que la estoy viviendo, pero no me, o sea, en cierto sentido no me pesa, o sea, no siento tanta la carga. ¿Por qué? Porque está ese apoyo moral, ese apoyo físico que están ahí contigo, te están alentando y sabes gestionar tus emociones de diferente manera. Claro. Porque cuando no estás acompañado es muy difícil porque tus emociones te pueden hacer una mal jugada, aunque tengas ese despertar espiritual, aunque tengas esa madurez, pero en una situación, en una adversidad, difícilmente porque nos cegamos. Claro, así es. Es que llega un momento, pues sí, ¿no? Como en el ser humano que necesitamos tener ese empujoncito, ¿no? O sea, como tener ese aliento, incluso esa inspiración, ¿no? Que tener a alguien que te eche la mano, que te diga, vamos, tú puedes, mira, estoy contigo, vamos a hacerlo juntos. O sea, esa parte de decir, o cómo vas, cómo te estás sintiendo, te puedo apoyar en algo, el hecho de que también te brindan tus espacios, ¿no? En el que sabes que no puedes estar pegado en el teléfono todo el día, pero allí se siente presente. Entonces, creo que Dios nos pone estos ángeles, ¿no? Estas personas, estos regalos de vida que pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestra familia o incluso, Ani, hay veces que es de la persona que menos te esperas. O sea, tal vez es una nueva persona que llega a nuestra vida, tal vez es alguien que apenas lo estás conociendo y están haciendo un cambio en ti, ¿no? Están dándote esa pila y como que ya te ilusionas y como que ya dices, sí, sí, lo vamos a lograr. Y luego vuelven estas emociones cabizbajas, pero el hecho de saber que hay alguien más que está presente contigo y quiere tu bienestar, quiere tu salud mental, quiere que te sientas bien, te da ese empujón. Entonces, qué bonito tener personas así y hay que verlos, hay que voltearlos a ver y valorarlos, porque hay veces que están por un momento, hay veces que solamente, hay una frase que dice, ¿no? Hay quienes te acompañan a tomar la lancha, hay quienes se suben contigo y hay quienes, incluso cuando llegas al destino, ellas se quedan en la lancha y tú sigues el camino. Entonces, hay que disfrutarlos, hay que agradecerlos, y decir, ¿sabes qué? Tú has sido un regalo en mi vida. Tú has sido una persona que me ha impulsado, que me ha llenado, que me ha fortalecido. Entonces, volteen a ver, de verdad, hay veces que lo tenemos enfrente y a veces no los apreciamos o no los vemos. Sí, totalmente. Fíjate que era hace días lo que me comentaba un amigo, O sea, son varias situaciones que todos vivimos el día a día, andamos tan atordidos con cosas de la vida, porque situaciones de algo va a haber, malos momentos, todos los vivimos. O sea, no hay una vida perfecta ni una vida lineal. Pero qué chido es eso, porque eso nos ayuda y nos da ese empujón a evolucionar como ser humano. Claro. A evolucionar, a cambiar, porque si no tuviéramos esas pequeñas caídas, esas pequeñas situaciones, adversidades y dolores muy fuertes, no nos ayudaría, pues, a dar ese siguiente paso, a ese siguiente nivel, a evolucionar, a cambiar. Nos quedaríamos muy cómodos. Entonces, ahí te das cuenta en esas situaciones. Ahora sí, como bien comentas, qué personas están contigo y pasa una situación y dices, hasta aquí yo permito. Claro. Hasta aquí, porque te fijas que sí, te están apoyando, cómo, ahora sí, cómo son tus amigos contigo en cada situación. Sí. Ahí se conoce de verdad. Y como bien comentas, Dios es maravilloso y te pone esas personitas que te hacen la carga más ligera y que tiene una misión y un fin, que en el momento no lo ves, pero dices, qué bonito, qué bonito que apareció, o sea, en este momento, no muy bueno en la vida, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Yo le comentaba a uno de mis amigos, es que no me gusta, o sea, que me conozcan como en estos momentos, de debilidad, de estar como que, ay, llorando, ¿no? Porque me han visto activa, fuerte, y desde un amigo empoderada, y así, ¿no? Y me gusta, y quiero que vean a esa Ana fuerte, o sea, no quiero que me vean mal, pero me di cuenta que es tan bonito cuando estás en esos momentos, porque sientes el apoyo calancísimo, como bien comentas, de personas, y es ahí cuando tienes como ese valor, no es como, te lo podía decir, amiga, pero tienes como ese valor hacia las personas de cómo eres, porque ahora sí estás siendo como tal cual. Porque eres tú misma, ¿verdad? Exactamente. Y te están recibiendo. Te están conociendo en una etapa totalmente diferente que dicen, ese lado no lo conocía. Claro. ¿Sabes? Entonces, la verdad, este, me encanta, me encanta, sí hemos vivido momentos difíciles en nuestros últimos meses y todo, pero al final, digo, todo tiene un porqué, un motivo y una misión. Claro. Y lo mejor es nunca renegar con Dios, sino agradecer, y bueno, él sabe sus tiempos, aunque ahorita no lo entiendo, yo sé que más adelante voy a entender todas estas situaciones, y ahorita pues agarro con mucho cariño a todas las personas que están conmigo. Ay, qué bonita. A todas las personas que están conmigo, de verdad, ese apapacho, esos mensajes, o sea, el, o sea, el que dicen todo, ¿sabes? Sí, claro. Aquí estoy para ti, el que bien comentas, que te den tu espacio, o sea, es algo que no se compara con lo que te puedan decir a lo que puedan hacer. Claro. Ajá, yo creo que esa es la clave, ¿no? Muchas de las veces, y yo creo que varias personas podrán estar de acuerdo conmigo en este comentario, que hay veces que la gente dice, ay, sí, estoy contigo, ay, sí, este, ánimo, ¿no? Así que eso. Pero entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho, diría mi abuelita, en paz de escasez. En realidad, o sea, lo que te va a mostrar qué persona eres, es más lo que tú haces, más que lo que dices, ¿no? Y yo sé que hay momentos en los que sí, tenemos una vida ajetreada y todo, pero el hecho de estar presente en la vida de alguien, también eso te fortalece, Ani. Creces más, incluso hay veces en las crisis, de verdad, de verdad, el hecho de yo estar aquí, estoy aprendiendo, me estoy conociendo, y aunque también estoy tratando con la otra persona, pero es algo rico, estoy recibiendo la verdadera vida, porque no estoy solamente en la gloria, ¿no? En el que, bueno, estás triunfando, en el que aquí estamos, en el que, no. No, estamos también en los días no tan buenos, pero yo sigo ahí contigo, pero yo te voy poniendo la mano, pero mira, te mando un mensaje, pero mira, vamos y nos vemos, pero, o sea, empezamos con uno u otro, y siento que eso fortalece muchísimo nuestras relaciones. Confiemos, vibremos, sintamos en nuestro corazón, ese corazón, porque mira, Ani, en los corazones no hay separación, no hay odio, no hay rencor, no, en nuestros corazones solo hay amor, y sentir el amor por el otro, el desearle el bienestar, eso está hablando tu corazón. Desde pequeños, lo hablábamos la semana pasada, desde pequeños, un bebé, un niño, un chiquito, o sea, ellos no distinguen, no distinguen entre, o sea, ellos quieren dar amor a todos, así nosotros, así nosotros, porque ellos tienen un corazón puro. El otro día veía un video en el que salía un, que una familia estaba en una iglesia, y sale nada más esa parte de un bebé, que ve como la escultura de Cristo, ¿no? Cuando está así agachado en la cruz, cargándola en la espalda, y el bebé lo que hizo, o sea, un niño de dos, tres años, ¿qué es lo que hizo? Fue, y lo abrazó, y queriéndole ayudar a cargar la cruz, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, que dices, o sea, el bebé ni siquiera sabe que eso es algo que no está sucediendo en ese momento, sino que es una escultura, pero ¿de qué te habla? De su corazón, de la pureza de su alma. Ajá, exactamente, y nosotros venimos de ahí, de esa pureza, de esa pureza, perdón, de esa genuidad, entonces, hagamos eso, yo sé que a veces, ay, no, no me sentiré, no me veré muy ridículo, ay, no, no me veré muy cursi, no me, no, créeme, si lo estás sintiendo, es porque esa persona, de alguna manera, lo está llamando, y Dios te está poniendo en tu corazón, hazlo, llámale, escríbele, mándale un mensaje, sea agradecido, porque te aseguro, que esa persona, en esos momentos, si lo estás pensando, es porque te está sintiendo, y necesita de ti también. Sí, y eso es muy bonito, ser como generosos y bondadosos con esas personas, como bien comentas, ¿no? No sabes en qué momento le puedes cambiar tú, pues el día, ¿no? Ese momento, con ese mensaje, con esa llamada, una de mis amigas me decía, hasta porque le me gusta, en mi estado, cosas, cada quien le da ese significado, a cada acto, que cada persona hace por uno, entonces, ¿qué nos motiva, no? ¿Qué nos motiva a ser así con las demás personas, que se sientan acompañadas, que se sientan apapachadas, queridas, y es una forma de decir, te quiero, me importa. cada quien en su idioma, entonces, totalmente, hay que recibirlo, y hay que hacerlo, Ani, ahí están las disidencias, porque nada es casualidad, el hecho de que tú sientas, mandarle ese mensaje, el que sientas darle un abrazo, el que sientas hacerle una llamada, Dios está ahí, en cada uno de nosotros, recibámoslos como ese regalo de vida. Sí, y entender, o sea, de verdad que, o sea, si vives esa situación, si vives esas circunstancias, está la persona, es por algo, o sea, déjate acompañar, yo se lo digo por experiencia, no hay que decir, ay, quiero estar sola, porque sí, es válido y todo, pero es muy bonito llevar, pues, esta etapa, acompañado, acompañado, lo hace, lo vuelvo a decir, más ligero, y Dios nunca se equivoca, y ahorita a lo mejor decimos, ay, o sea, a veces decimos, no, qué chistoso, ¿no? O sea, apareció en este, momento justo cuando, pues necesitaba una persona, sí, claro, ¿no? O necesitaba este mensaje, necesitaba esta llamada, o sea, son cosas tan bonitas, pero debemos estar despiertos, debemos estar alertas, y con eso, pues se hace una oración con Dios, y decir, estoy en tus manos, tú sabes, ¿no? Se haga tu voluntad, se haga tu voluntad, y yo me dejo guiar, y lo demás va por mi cuenta. Sí, Ani, mira, ahí que dices eso, me hace recordar mucho a una amiguita, que hace también unos años, falleció su mamá, y ella estaba embarazada, y dice, si yo no hubiese estado embarazada, hubiera sido muy diferente, ¿no? O sea, como Dios a cada uno le da lo que requiere, lo que necesita, ese ángel, esa, esa llamada, ¿no? ese regalo, para poder seguir la vida. Exacto. Sí, bien comentas, o sea, Dios no nos da en el momento, pues lo que le pedimos, porque no, pues él bien sabe, lo que nos hace bien, lo que nos hace no tan bien, pero a veces ahí estamos en eso, Dios nos va dando lo que necesitamos, y nos da esa fortaleza. O sea, bien dicen, Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar, y si no, hace mucho le he comentado a una amiga, de verdad, si sientes que no lo soportas, es porque no has mirado a tu entorno, es porque no te has dado esa oportunidad, de ver todas las cosas valiosas que tienes, observa, sea atenta, admira, y empiezas a tener un sentido diferente en la vida, y empiezas a ver, pues totalmente la situación diferente, sí, estoy en este momento, pero bueno, me siento apapachada por mi amiga, por mi pareja, por esta situación, porque tengo vida, porque puedo caminar, porque puedo hacer las cosas por mí sola. Claro. Entonces, desde que ya cambiamos como es, ese pensamiento, y el ver las cosas, pues ya sucede la magia, sí, ya sucede la magia de verlo totalmente diferente, y decir, Dios nunca nos abandona, Dios diario está con uno, uno es quien a veces se va distanciando, de Dios, pero Dios nunca nos abandona, Dios diario está ahí, y diario nos está dando, pues esos cariños, en su forma, y como lo vamos necesitando cada uno. Sí, el sentirte acompañada, y el sentirte respaldada de Dios, o sea, porque al final, puede ser incluso que te encuentres una, no sé, una pluma, ¿no? De un pájaro, Y dices, ay, sí, el Espíritu Santo, ¿no? O sea, cualquier cosa, el sentirte respaldada por Dios, eso te va a hacer sentir que estás seguro, que estás a salvo, y que todo lo que pasa, siempre va a ser para nuestro bien, entonces, busquemos en nuestro día a día, esos momentos, y de esa manera, verán, y veremos que, que vamos a vivir más ligeros, como dice Ani, porque a veces lo relacionamos con una persona, ¿no? o con una pareja, pero dándoselo a Dios, o sea, va a ser muchísimo más ligero de lo que creemos. Sí, y es que a veces, vemos, valga la redundancia, lo que no tenemos. Ajá, en vez de, ajá, en vez de, en vez de, exactamente, o sea, nos estamos quejando de cosas que, es que si yo tuviera, es que si esto, es que si mi situación fuera diferente, y pues, eso, o sea, son pensamientos tan negativos, que te vas haciendo tu carga tan negativa, y tan pesada, que no te deja avanzar, que nos ciega, pues, esa vista, ¿no? o sea, para seguir avanzando, y ver cosas tan bonitas y maravillosas, sí, o sea, acepto con amor lo que me estás mandando, que Ana, sí, es difícil aceptar las situaciones dolorosas que Dios, y la vida te tiene, pero está marcado en tu destino, hay que buscar entonces el para qué, el motivo para seguir avanzando, y te haga más fuerte, tengas esa fortaleza de seguir, y seas también en un futuro, y a mí me encanta eso, de ser inspiración hacia las demás personas, a las cosas, toma tu esencia, sé único como eres, porque no sabes allá afuera a quién inspiras, a mí seguido me manda el mensaje, y cuándo vas a hacer tus videos, y quiero hacer tus videos, y necesito, y es que, y hace poco subí, hace días, una imagen, no me acuerdo en qué red social, donde decía, no necesitas, mereces, entonces desde que cambiamos eso, de no necesitar, sino porque me lo merezco, y, o sea, me quedó mucho, así como me impactó ese mensaje, es que necesito tus videos, y yo, con gusto te los mando, ajá, se los comparto, pero es, o sea, nos merecemos, se merecen un buen consejo, se merecen un halago, se merecen una atención, o sea, no hay que necesitar, porque, desde que decimos, necesito es esa carencia, de no tener nada, y no ser agradecido con nada. Sí, necesitamos rescatar, estos, estos, estos premios, ¿no? Esta riqueza de la vida, ok, ¿qué tengo ahorita? Tengo a estas personas, que estoy inspirando, ¿no? Que me están solicitando, ¿qué tengo? Tengo estas personas, que están cuidando de mí, que me mandan un mensaje, que me preguntan, ¿cómo va mi día? ¿no? Que cómo me va, entonces, tengo otras herramientas, ¿no? También estoy yendo con mi terapeuta, ¿no? O sea, algo, y todas esas situaciones, te van a ayudar, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo ejercicio, no tengo ganas, pero bueno, hoy quise hacerlo, esta vez en la semana, aunque sea una o dos veces, pero lo hice, paso a paso, me estoy alimentando mejor, me estoy escuchando más, mi cuerpo me está pidiendo descanso, me lo estoy dando, o sea, todo eso, ahí se está dando un regalo. Y es estar bien alerta, a lo que nos está pidiendo el cuerpo, la mente y el espíritu. Sí. Es estar bien alerta, para ser una mejor persona, y cuando lo eres, de verdad, eres esa inspiración, y es estar en esa conciencia, en ese despertar, para que puedas ver todas las cosas maravillosas que Dios tiene en ese momento para ti. Y decir, sí, es un momento turbio, es un momento caótico, yo no sé por qué, pero es mejor decir, para que Dios, o sea, ¿qué voy a sacar de esta situación? Sí, es una situación dura, pero sé que no estoy sola, porque estoy acompañada, porque estoy sostenida, porque tengo esto, porque tengo los medios, y porque tengo la capacidad también para salir adelante. Claro. Y más que nada, la fe en ti, para poder llegar a alcanzar, y a terminar con esta situación. Ay, qué bonito, Ani, sí, tienes razón. Entonces, es buscar exactamente la manera de verlo más ligero, y de ver todas esas cosas maravillosas, y de agradecer lo que tenemos. Sí. Y no lo que no tenemos, porque, pues, difícilmente va a llegar algo que tú ni siquiera estés agradeciendo. Claro. Si no estás valorando lo que tienes ahorita, ¿cómo esperas recibirme? Sí, totalmente. Entonces, hay que ser conscientes totalmente de lo que tenemos hoy por hoy, en este momento. ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué medios cuento? ¿Con qué personas? ¿Cuál es mi situación? Sí, ser totalmente realista, pero para adelante de la vida. La vida sigue. Exactamente. La vida sigue, y si hay momentos que yo quisiera que todo se paralizara, y descansar un momento, pero no, la vida sigue, y lo que me motiva más, es poder ser esa inspiración hacia las demás personas, para que puedan, este, pues, ver cómo sí se puede, ¿no? Que después de la adversidad se puede resurgir como el ave fénix, como dice, para volver y vuelves más fuerte, y con una conciencia totalmente diferente. Ay, Ani, tienes toda la razón. Qué bonito, qué bonito lo que nos estás diciendo, porque eso también nos inspira a nosotros, ¿no? A valorar, a tomar esos consejos, y a decir, sí, yo quiero, yo lo deseo, y aunque tal vez ahorita, no estoy viviendo la mejor situación en mi vida, ¿verdad? Tal vez ahorita, también tengo algunas situaciones que hay que resolver, pues, bueno, no todo está perdido. Mientras nosotros tengamos la fe y la esperanza de que las cosas que están sucediendo son para nuestro bien, mira, todo va a ir avanzando, todo se va a ir avanzando. nuestra fe, nuestra fe, como lo dice Ani, nuestra confianza en Dios, el sabernos sostenidas, dices, de verdad, ¿qué más puede suceder, no? O sea, ¿qué otras cosas, qué otras posibilidades pueden haber en mi vida para poder avanzar en este momento? Sí. Porque sí, yo sé que hemos vivido o que ha habido como una programación muy diferente, ¿no? Pero ahora con tantas, con tantas posibilidades, con tantas alternativas, es momento de decir, a ver, ¿qué tengo disponible? ¿Qué enseñanza estoy adquiriendo? ¿Qué aprendizaje estoy tomando de este camino? Y lo aplico. Exacto. Lo aplico y voy a ver mi mundo transformado. Voy a empezar a ver, voy a empezar a ver la vida de una manera diferente. Sí. Y es que es eso, ser conscientes totalmente del día a día y ver situaciones que, bueno, nos van a ayudar a ser mejores y que están esas personas y que bien comentas y con eso queremos terminar, que no todas las amistades son para toda la vida, ojalá y nos gustaría, pero se los digo y bien sinceramente y ahora que he vivido tantas cosas, que de verdad a veces uno dice, ay, quiero este amigo para toda la vida. Ay, sí, ¿no? Amigos forever y así, ¿no? Pero cuando pasan alguna situación y demás, dices, hasta aquí es mi fin con esta persona. Claro. Porque esta situación vino a enseñarme muchísimas cosas y vienen más personas, o sea, se va una y a lo mejor llega una manada de cinco. Sí. Una manada de diez, ¿no? O sea, y vas entendiendo y las situaciones te van haciendo ver que es cierto, la vida es bien sabia y no puedes caminar con todos tus amigos diarios, no puedes, ni con personas, ni hasta con pareja. No. O sea, te enseñan de verdad a valorar que cada etapa te acompañaron en esa etapa, en esa situación y hasta ahí fue su fin y listo. Y no, y con esto quiero terminar de no encariñarnos, este, con personas que, que no. Poder soltarlas con, con ese amor de decir, fuiste parte importante en mi vida, te quise, lo valoro, agradezco, pero yo sigo volando y te deseo el bien. Te deseo el bien y, y también caminos totalmente diferentes, pero no hay que encariñarnos y más bien hay que soltarlos con, con amor. Es muy diferente cuando sueltas nada más a cuando lo sueltas con amor. Claro. Hay una frase que me hiciste recordar ahorita que leí ayer y decía, si tú quieres correr, corro contigo, si tú quieres caminar, camino contigo, pero si tú quieres parar, disculpa, yo sigo avanzando. Así, Annie. O sea, también él, si él quiere parar o ella quiere parar esta situación, lo siento, yo seguiré avanzando, ¿verdad? Sí. Porque de eso. Y es que la vida te va haciendo que avances, o sea, y si no queremos avanzar, pues necesitamos mucha ayuda. Sí. Necesitamos ver qué es lo que me impide seguir avanzando porque estoy tan cómodo, porque estoy en mi zona de confort, que o qué miedos tengo que no me hace moverme. Porque la verdad, como lo comento, y es algo que me llena mucho en estos momentos, ¿no? O sea, cada situación saca tu mejor versión de ti y viene para enseñarte algo y evolucionar. Exacto. No hay que permitirnos que una situación, una turbulencia, seamos no peores, pero nos quedemos en el conformismo y de no querer avanzar. Sí es doloroso y todo, pero bueno, tengo que ser mejor. Sí, claro. Si estaba bien, tengo que estar a mil por ciento mejor a como estaba en esa situación. Y vamos a estarlo. Y lo vamos a estar, muchas, muchas gracias. Y lo vamos a estar, claro que sí, de la mano de Dios, gracias a ustedes, estamos muy contentas de estar otra vez aquí, de tener a Ani con nosotros. Muchas, muchas gracias, yo también estoy muy, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, conduciendo, acá en cabina también. y que vamos a tener muchos invitados y me llena de mucho orgullo, de ese corazón, o sea, de verdad, o sea, ese corazón, nada como bien comentas, ¿no? De saber a quiénes invitar, a quiénes podemos ayudar, a quiénes podemos inspirar y pensar que todo lo hacemos por ustedes, para ustedes, porque sabemos que, que nos escuchan, nos encantan sus mensajes y pues para seguir avanzando y ser mejores cada día. Así es. Así que vas a tener, a tener muchos invitados, muchos invitados, buenos invitados. Ay, claro que sí, seguimos con esta inspiración que Ani nos está dejando y escríbanos ahí, pónganos qué otros temas les gustaría y pues saben que aquí vamos a estar, ¿verdad? muchas, muchas gracias, que tengan una bonita tarde y bueno, ya saben que, que aquí en las emisiones de Valora siguen con más compañeros y más temas para que les puedan ayudar y aportar en su día a día y en su vida. Muy bien, gracias, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.